hola hola mis bellezas cómo están bienvenidos un día más el día de hoy vamos a comenzar con la decoración de este bañito voy a estar colocando algunos pequeños detalles no va a ser nada este exagerado así que espero que les guste les pido una disculpa porque tuve que montar el audio porque estaba tuve problemas técnicos con este el vídeo pero bueno voy a tratar de que vaya un poco parecido a lo que se ve en la cámara así que acompáñenme les voy a estar poniendo un poquito de musiquita para que también este disfruten de la decoración de este baño miren acá les estoy mostrando esta hermosa toalla que le estuve comprando en la tienda de winners venían dos mis bellezas me estuvo costando 16 dólares es una de las poquitas cosas que estuve comprando para decorar este baño también más adelante les seguiré mostrando las otras cositas así que comencemos antes que se me olvide les quería contar que voy a estar utilizando también este jaboncito este jaboncito mis bellezas que lo estuve comprando en la tienda de bat en body wars no voy a estar colocando mayor cosa y mis bellezas porque recuérdense que es un bañito funcional así que voy a poner muy poquitas decoraciones así que acompáñenme espero que les guste que sea de su agrado no olvide regalarme un like y suscribirse si todavía no lo ha hecho creo que para no olvide les gustan de darle Oscar bien ¡Suscríbete! 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 este listón para que luzca todavía más bonito yo creo que le va a dar ese toque así dulce a esta decoración ok mis bellezas miren qué tal el resultado espero que sea de su agrado miren pequeños detalles hacen la diferencia luce súper cálido el color naranja le aporta ese acento de calidez a cada detalle de este baño disfruten de las imágenes y ahorita nos vamos a ir a la decoración del bañito de las visitas así que no le cambias sigue ahí en sintonía conmigo ok mis bellezas ahora vámonos con el segundo bañito vamos a decorar ese bañito de visitas vamos a ponerle algo así de halloween no se crean no está tan terrorífico al contrario creo que luce bastante lindo ok mis bellezas vamos a comenzar a decorar este bañito miren qué bella arañita estuve encontrando en la tiendita de dólar me me gustó mucho el color creo que luce súper tierna y creo que le va a dar ese toquecito bonito a esta pared porque está totalmente vacía ok mis bellezas voy a seguir colocando las decoraciones miren voy a estar agregando estas bellísimas toallas les voy a confesar que esta fue la inspiración para poner este bañito así como que de halloween me encantó este fantasmita miren súper delicadita la toalla con esas piedrecitas me encantó de verdad chicas espero que a ustedes también les esté gustando y les estoy mostrando una idea más de que no necesariamente tenemos que colocar cosas que sean así muy feas y que nos den miedo como ven estos fantasmitas están súper tiernos también voy a estar agregando esta camioneta le voy a estar colocando su aroma chicas voy a estar usando el mismo aroma de calabaza dulce con canela me encantó mucho este aroma y está súper acorde a la temporada si les gustó esta camioneta pues chicas las estuve comprando en esa tiendita que ya saben que hay cosas bellísimas aunque están un poquito caras mira mis bellas también voy a estar agregando estos que son como yo los veo chicas como que si son chiles se me hacen muy bonitos y le van a dar ese toque de color naranja que utilizamos para que le dé más viveza a nuestra decoración creo que se están viendo súper lindo y están súper económicos y le damos así un cambiecito diferente mi hija me estaba diciendo que parecían ojos yo la verdad no les encontraba pero bueno ustedes díganme en los comentarios qué les parece también voy a agregar este jabón chicas lo estuve comprando en la tienda de winners y me estuvo costando 5 99 miren qué bonito súper acorde a mi decoración miren se me quebró este letrerito pero pues no pasa nada igual lo vamos a utilizar y ya van a ver el truquito para que no se distinga que está quebradito miren vamos a colocar esta calabacita se acuerdan que les dije que me gustaba mucho pues miren ya está aquí para que se vea súper lindo así que mis bellas como ven es una decoración súper sencilla yo creo que se ve bastante bonito déjame en los comentarios cuál ha sido tu baño favorito si el de la decoración de otoño o la de halloween acá nada más le estoy dando unos toquecitos más con estas telarañas que son súper económicas las pueden encontrar en cualquier tienda de dólar y le voy a estar agregando estas arañitas que estaban por ahí miren ahora sí dice mi hija que ya luce terrorífico déjame en los comentarios si te ha gustado yo soy yo mismo si te mando muchas bendiciones no te vayas te dejo con las imágenes finales papá y no te vayas te dejo con las imágenes